Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué pasa peña? ¿Cómo van esas plantitas? Seguro que bien encaminadas, inmersas en plena floración y viendo como día a día van ganando volumen sus hermosos cogollos. Mientras, no podemos más que esperar a que alcancen el estado de madurez óptimo con la misma impaciencia con la que seguimos esperando a que el gobierno comience en septiembre la subcomisión para regular el cannabis medicinal. Y es que agosto, pese a las vacaciones, se nos empieza a hacer demasiado largo. Otra cosa que volverá en septiembre es el consultorio medicinal de Verde Medicina y Smoking Map. Para que nos hable de las novedades que preparan para la vuelta, tenemos hoy como invitado a Uri, de Smoking Map. ¿Ya habéis empezado vuestro nuevo ciclo de cultivo esta temporada? Pues no te lo pienses y hazte con las nuevas variedades autoflorecientes de Sensi Seeds y mira cómo crecen felices al ritmo de la playlist que han preparado para ti. Hola Uri, para quien no os conozca, ¿en qué consiste Smoking Map y su programa de cannabis medicinal? Smoking Map es una red de servicios médicos entre doctores y asociaciones de cannabis para atender a personas, ya sean miembros previamente o no. Pueden ser personas que no hayan probado ni cartones y necesiten acceder a una asociación pues para paliar a algunas de sus violencias o también miembros de asociaciones que ya sean miembros previamente y quieran hacer un uso medicinal dentro de la asociación. Dentro de los servicios médicos, el Smoking Map, tenemos tres servicios principalmente. Uno son los usos médicos que son aquellos usos en los que son principalmente pues para personas que tienen una patología reconocida por la lista de la IACM de las patologías que el cannabis puede tratar aunque está en constante investigación y ampliación esta lista. El segundo servicio médico es la reducción de daños y deshabituación. Este servicio principalmente es para miembros lúdicos de la asociación de larga duración. Dentro de los usos médicos de cannabis, esto es lo que desarrollamos ya en el 2017, un programa de cannabis medicinal basado en las asociaciones de la autocultivo. La filosofía del programa de cannabis medicinal y la forma de trabajo es utilizar la planta de cannabis como un medicamento. Puede paliar y servir como tratamiento a múltiples patologías para personas enfermas crónicas y también como uso terapéutico a personas que no están enfermas pero que les mozoran ciertos problemas de salud. Por ejemplo, puede ser en las mujeres, en los casos en los periodos de menstruación o los deportistas que se conoce de ejercicio con las agotetas, algunos estados de ansiedad, estrés o insomnio, que no son patologías crónicas pero muchas personas pues serán beneficiadas por el uso terapéutico de cánodos. El programa de cannabis medicinal, después de la visita y el tener certificado médico, los pacientes obtienen una receta o un preparado. Estos preparados pueden laborar con los pacientes mismos en casa o si no, la han ayudado por la asociación de cannabis tanto para estos pacientes como también para los miembros medicinales de la asociación. Lleváis un tiempo realizando un consultorio online gratuito a través de Verde Medicina. ¿Con qué objetivo? Este consultorio está apoyado por algunas de las asociaciones del programa de cannabis medicinal. Es gratuito y cada 15 días en el canal de medicina todas las personas pueden realizar en directo y también en Google Meet preguntas a la directora Sara Chimeno, que es la directora autónoma de cannabis medicinal en que en ocasiones también participan otros doctores que colaboran con el programa como son Tomaso Brustorini y Juan Espeo. Las personas que asisten al consultorio online pueden hacer consultas, por ejemplo, pacientes que van por un encuentro cercano y quieren saber si para su condición o patología pueda servirles. También pueden utilizar los pacientes que estén en tratamiento actualmente y quieran utilizarlo como seguimiento para ir viendo como vaso de la medicina. También pueden utilizar los miembros de asociaciones, sobre los usos médicos o también para la reducción de daños y desalentación. O responsables de asociaciones o cualquier persona que quiera saber más sobre el funcionamiento del programa. Oye, además de este consultorio o de consultas privadas, ¿qué otros servicios realizáis? Además de las visitas, también realizamos servicios como por ejemplo la formación para asociaciones o profesionales de la salud, así como también autocultivadores. Hacemos también asesoría a marcas o empresas que quieren lanzar sus productos y necesitan literativas científicas o materiales para organizar todo ello un uso medicinal para la planta de cámaras. Actualmente, este mes de agosto, estamos organizando un par de cursos de grama. Uno es sobre cannabis medicinal avanzado, que es una nueva edición de un curso que ya realizamos hace unos meses, y el segundo curso es nuevo, de reducción de riesgos y daños asociados al consumo de cámaras. Y este segundo curso está pensado específicamente y diseñado para el staff de las asociaciones de cámaras. ¿Qué es la necesidad para realizar un uso medicinal para la planta de cámaras con los pacientes medicinales y teratómpicos, así como ofrecer una máxima calidad en los productos y flores de cámaras? Hemos empezado una colaboración con la Fundación Efecto Sédito y justo a partir del mes de septiembre, en el mes, ofreceremos un servicio de análisis de laboratorio. Habrá análisis de laboratorio de carabinoides, de verpenos, de planicidas, de metales pesados, solventes residuales y también los microbiológicos. Y Uri, ¿cómo ves el estado de las asociaciones y la situación con la inminente subcomisión medicinal que se abre en septiembre? Pues parece que la regulación ha llegado, ¿no? Tantos años pidiendo regulación, parece que por fin, pues, las instituciones han tomado medidas y se han puesto a aplicar el actual código penal. Porque al fin y al cabo, tenemos que entender que cualquier actividad se debe definir a la legalidad y hasta ahora, en muchas de las asociaciones, se han extralimitado mucho, aunque en parte ayudadas por los abogados, con sus dineros legales, pero en la forma, en lo que se practicaba es la compra y venta. Y el Tribunal Supremo, en 2015, dejó muy claro que va a ser una asociación de club social privado basada en el consumo compartido. Y ahora, pues, muchas de estas asociaciones van a tener que irse transformando basadas en esta doctrina de la jurisprudencia, ¿no? Eso es por lo que nosotros, en el 2017, ya decidimos crear el programa de canalismo medicinal. Porque el artículo 368 del código penal utilifica el tráfico de drogas, tiene un delito de peligro abstracto y sanciona toda acción encaminada a promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal. Pero claro, cuando hay una recomendación médica, una prescripción médica, es positiva para la salud, entonces ya estás expuesto al artículo 368. Es por lo que nosotros pensamos en una transformación, o ofrecemos la vida medicinal y terapéutica, para todas estas asociaciones o personas que quieran trabajar adaptándose a la actual ley, porque para esto no hay que cambiarla, sino es trabajar de manera adaptándose a ella. Y luego, desde una manera legal, podremos trabajar para cambiar y tener las futuras leyes y políticas de drogas que tenemos. Debido a esta situación y a muy fuerte represión, nos hemos unido con la Confederación de Asociaciones Cánabicas en un grupo de trabajo para elaborar un informe para la subcomisión del Congreso de la regulación del cannabis, que aunque ya nos han dicho que va a ser cannabis farmacéutico, pero no vamos a desaprovechar esta oportunidad para reivindicar el uso de la planta de cannabis como una opción de tratamiento más para muchos pacientes que no se ven acogidos por esta futura regulación del cannabis de farmacia. Muchas gracias, Uri. Espero que tengáis mucha suerte y que por fin se cubran las necesidades de los usuarios terapéuticos. Y, por supuesto, contando con la gran labor que realizan las asociaciones. Bueno, quiero dar muchos ánimos, que aunque parezcan que vengan maldadas, quiero darles una oportunidad para cambiar, transformarnos y mejorar todo lo que hemos sabido hacer durante estos años. y nosotros y nuestro equipo nos ofrecemos a trabajar con nosotros y a hacer que este cambio sea posible y bueno para todos. Delicius Seeds lanza la Cotton Candy Cush Early Versión, uno de sus más perfectos y ambiciosos híbridos. Sabrosa y sensorial, en esta variedad se fusionan la dulzura del caramelo y la suavidad del algodón de azúcar. Es una planta perfecta que produce grandes y largos cogollos, tipo colas de zorro, en tan solo 45 días. De aroma intenso y muy rica en T-HC, un 23%. Una planta con un rendimiento excelente tanto en interior como exterior e invernadero, gran productora de resina y fácil de cultivar, muy resistente a hongos, plagas, estrés y lo mejor, muy fácil de manicurar. Y atentos porque este mes de agosto consigue una semilla gratis de Cotton Candy Cush Early Versión por cada 30 euros de compra en su página web. Bienvenido a lo ultra rápido para eso de sabores y colores con Cotton Candy Cush Early Versión de Delicius Seeds. Hoy seguiremos con las recomendaciones de Energy Control para las personas usuarias y su decálogo de cannabis en tiempos de coronavirus. El consumo de cannabis puede producir una bajada de tensión, lo que llamamos coloquialmente un blancazo, un amarillo o una pálida. La bajada de tensión asociada al uso de cannabis genera síntomas como mareo, náuseas, sudores fríos, taquicardias y malestar en general. En caso de que ocurra, busca un espacio tranquilo y fresco donde la persona esté cómoda. Túmbala en el suelo con las piernas hacia arriba para facilitar el flujo de sangre en la parte superior del torso. Pon la cabeza de lado si vomita. Si el cuadro de hipotensión no mejora, solicita asistencia médica. Además de bajada de tensión, pueden aparecer otros efectos no deseados. Un consumo habitual genera tolerancia, lo que implica una pérdida de placer al necesitar consumir más cantidad para obtener los mismos efectos. El incremento en el consumo aumenta también el conjunto de riesgos asociados. Recuerda que, como cualquier otra sustancia, espaciar y planificar los consumos facilita llegar a un equilibrio entre el placer y el riesgo. Tómatelo con calma para evitar la tolerancia. El consumo de cannabis también puede generar estados psicológicos difíciles de gestionar como la ansiedad o la paranoia. Estos estados, muy relacionados con la dosis y con tu propia constitución psicobiológica, pueden dificultar la forma en la que se afronta la situación de pandemia que estamos viviendo, afectando a tu estado psicológico. El cannabis puede ayudar a que te evadas, pero también puede afectar de forma negativa a cómo te relacionas con el mundo. Observa en todo momento de qué forma te está afectando el cannabis y trata de adaptar tu consumo en consecuencia. Si quieres ampliar esta información, puedes encontrar más recomendaciones y materiales sobre cannabis o de otras sustancias en la página web de Energy Control. Este verano, hazte con el Starter Kit de Advanced Nutrients, este nuevo pack que ha lanzado la marca canadiense con todo lo que necesito para obtener abundantes cosechas con la calidad de un cultivador experimentado. Con el Starter Kit de Advanced Nutrients conseguiremos desencadenar todo el potencial genético de tus plantas. Nunca te preocuparás por el pH. La tecnología pH Perfect de Advanced Nutrients hará todo el trabajo por ti. Los nutrientes base pH Perfect Sensei Grow Part A+, B y pH Perfect Sensei Bloom A+, B trabajan las 24 horas del día para ajustar automáticamente el nivel de pH a su punto óptimo. Además, el kit incluye los aditivos más preciados de la completa gama de Advanced Nutrients para trabajar en tu jardín. Voodoo Juice, el expansor de raíces insignia para raíces que produce frutos más grandes. Big Wood, su producto número 1 en ventas y el bulker de cogollos más solicitado del mercado. Overdrive, el endurecedor de cogollos de primera calidad que ayuda a tus plantas a mantener el máximo rendimiento hasta la línea de meta. Bad Candy, el mejor potenciador de terpenos y amplificador de sabor para tus cogollos. B52, un potente complejo de vitamina B1 y algas marinas para proteger tus plantas de abióticos o estresores ambientales. Todo lo que necesitas para conseguir un cultivo exitoso que dejará boquiabiertos a tus colegas y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado de los expertos de Advanced Nutrients. Con esto terminamos por hoy y recordad, ya está publicado el último Marihuana News, el 110, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao Peña!